Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo montar este kit de libros de firmas con maletín de la marca Dicatray. Todos los materiales que voy a utilizar son de esta marca. Además, también voy a utilizar la colección de 2019 de Comunión de Niñas. Todo el material lo tenéis detallado en la cajita de información del vídeo y enlaces a cada producto para que podáis tener acceso a ellos más fácilmente. También te recuerdo que si introduces el código que tenéis también más abajo tenéis un descuento de un 5% en vuestra compra si es superior a 25 euros. Como veis el kit trae el maletín y una libreta o un libro para firmas con cartulina súper chulo y además muy fácil de decorar. Así que si quieres saber cómo lo he hecho quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar el kit, este kit para un maletín de álbum de fotos de la marca Dicatray que contiene una tela de encuadernar, las tapas del libro, una libreta o libro para firmas y lo que son las tapas que vienen como en forma de maletín. Vamos a decorar de esto para hacer un álbum de fotos de comunión. Para ello también vamos a utilizar la colección de este año de Dicat, de mi primera comunión, de medidas 20x20. Os la enseño para que veáis todos los modelos que tenéis de hojas para decorar vuestro maletín. Si no os gusta la que yo pongo pues podéis poner cualquier otra de la colección que son todas preciosas. Este stack de papeles mide 20x20 y tenéis dos hojas de cada diseño. Para forrar el maletín voy a utilizar este papel que es de la misma colección pero en un tamaño de 30x30 cm. Voy a marcar lo que es todo el contorno de la silueta de la tapa en el papel y lo voy a recortar. Esto lo voy a hacer dos veces en dos papeles. Estos papeles lo podéis adquirir también por separado. También tenéis otra opción que sería poner un papel de 20x20 y pintar el asa con pintura a la tiza. También quedaría muy bien. Y hago lo mismo con este papel que es de la misma colección. Es un básico que trae en la colección que es color crema por detrás y color azul por delante. Y hago lo mismo para el interior del maletín. Lo marco y lo recorto con la silueta para luego después forrarlos. Ya los tengo recortados y ahora voy a entintar los bordes con tinta vintage en color sepia para envejecerlos un poquito. Y ahora vamos a montar la estructura de lo que es el maletín. Dejando medio centímetro de separación entre el lomo y las tapas. Vamos a encuadernarlo con la cola de encuadernar daicol. Colocamos la tela de encuadernar que trae el kit y aplicamos la cola sobre la tela. Después vamos colocando las piezas dejando que no se olvide una separación de medio centímetro entre el lomo y las tapas. Una vez tengamos pegado de esta manera vamos a volver a poner cola por la parte de encima y cerrar la tela para hacer la encuadernación completa. Tiene que quedar la tela cerrada. Como veis en la imagen pongo bastante cola ya que la tela absorbe así que ponemos bastante cola. Limpiamos todos los restos con un papel o con una toallita y con la plegadora vamos a insistir en los bordes para que el pliegue, el medio centímetro que habíamos dejado entre el lomo y las tapas quede bien marcado. Continuamos forrando las tapas. Voy a aplicar cola de encuadernar y vamos a pegar los papeles que habíamos recortado previamente, por dentro y por fuera del maletín. Para decorar la libreta voy a utilizar 4 papeles de 17,5 x 14,5. Lo he recortado, he redondeado las esquinas y lo he entintado por el borde. La portada voy a poner este y lo pegamos con cinta doble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con estos papeles ya tenemos decorada la libreta. Podéis poner algún lacito en el espiral. Yo lo que voy a hacer son unos bolsillos interiores para guardar tarjetas o fotos o lo que queráis. Para el exterior voy a utilizar este papel también de la misma colección de 20 x 20. Lo he cortado a la medida, he redondeado las esquinas y le he entintado el borde. Lo vamos a pegar con cinta doble cara también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la Cropa Dial voy a poner unos agujeritos con unos eyelets y sujetar con esto el elástico que me va a hacer de cierre. Para sujetar lo que es la libreta dentro del maletín voy a utilizar este trozo de cartulina que es más gruesa y la he forrado con un trozo de papel de la misma colección. Esta cartulina más gruesa va a sujetar la libreta o el libro de firma dentro del maletín. Es como una especie de bolsillo. La pego con Taki y en vez de pegarla justo al borde la voy a pegar unos milímetros más abajo del borde para que tenga holgura. Porque la pasta de la libreta es bastante gruesa y tenemos que dejar espacio para que entre por aquí debajo. Así es que la bajamos un poquito así hacia abajo que quede con un poco de holgura. Comprobáis con la libreta como estoy haciendo yo en la imagen para que quede bien pegada y así no tenéis problema después a la hora de colocar la libreta en su sitio. Para decorar voy a utilizar estos cartones precortados de la marca Daika también y los voy a pintar con pintura acrílica en color dorado. Para decorar voy a utilizar las hojas de esta colección que tienen un montón de Daika recortables que son súper bonitos. Además también voy a utilizar algunas de las tarjetas. Y ya solo me queda ir pegando los elementos que había recortado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. También voy a añadir a la decoración los cartones precortados que había pintado con pintura acrílica dorada. Lo voy a pegar con tal. Gracias por ver el video. Y ya para terminar la decoración voy a incluir unas flores de papel con una perlita en el centro en blanco y en rosa que son de la marca Daika. Y como os enseñé al principio este es el resultado. Espero que te haya gustado. Si es así déjame un comentario, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. No te olvides compartir el video en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Te recuerdo que tienes todos los materiales que he utilizado en este video en la cajita de información del video y en el primer comentario. Además del código de descuento por si tu compra es superior a 25 euros. Y así me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!